Todavía estamos en cierto concepto donde se muestra poco la cocina, o por lo menos se asume que se muestra poco, como que es lo mismo, es como medio estándar. Prioritario, pero escondido. Prioritario, pero no muy visual. Entonces dijimos, aquí está el nicho, la cocina es el punto. Y nos dimos cuenta de que no es el tercer lugar del hogar, después del dormitorio y el living, sino que es el primer lugar del hogar. Es donde el chico está estudiando con las demás al lado, entre las demás cocinas. Así que fue fácil descubrir el problema, teníamos unos autos encargos atractivos, y lo que hizo la empresa, me dijo Juan Pablo, invitemos a tres diseñadores. Este es nuestro segundo encuentro, nosotros no hacemos concursemos de encuentro. Invitamos a tres diseñadores, que es Juan Cristóbal Carich, diseñador chileno que estuvo muchos años radicado en Francia, venía con otra idea de la cocina. Después invitamos a Diana Arancilla, que es de quinta región, siempre nos gusta invitar a alguien de fuera a Santiago, y Felipe Arragada, que es arquitecto. Entonces, las tres cocinas que se desarrollaron, que se pueden ver en araucosoluciones.cl, son cocinas muy atractivas y que tú adaptas. ¿Y por qué incrementales? Porque según tu recurso, tú puedes hacer una parte de la cocina, o puedes hacerla completa. La puedes hacer con una melamina blanca, o con una melamina super design, con textura. Entonces, eso es el aporte, la inteligencia en el proyecto, y además que se pueden fabricar en cualquier lugar de Chile. No necesitas tener alta tecnología, ni maestro especialista, ni tampoco herraje super top. Sino que puede desarrollarlo en Chile, en Concepción, yungai, donde fuera. Entonces, la inteligencia está en estructura, no en la parte física de la cocina. Ya, y esto, básicamente, como la filosofía, es justamente no radicarla donde ustedes fueron a hacer el terreno, sino que compartirla, que quede finalmente a disposición de cualquiera que quiera adoptar este tipo de soluciones, ¿no? El mundo cambió, hoy día los derechos son públicos, tú usas una foto y es del mundo. Entonces, empezamos que es lo mismo, que el plano es para todos. Ya. Entonces, nos encantaría, además que hicimos esta labor, no es una labor social, saquemos la parte, es un trabajo como un agro a la comunidad, que creemos que va a ser muy útil, porque además que alguien puede tener su cocina en una etapa, dos etapas, tres etapas, podría haber un maestro en la zona que se haga un negocio con esto. Así como está el maestro que hace la reja, que hace la ampliación, que hace la pintura, podría haber un maestro que empiece a hacer cocina en la zona. Claro. Y ese es un nicho, ese es el punto central. Y para ustedes, la mejor noticia sería que hubiera gente que armara sus negocios a partir de esto. Sería un sueño. Ya. Yo le llamo transferencia tecnológica. Y además que un profesional recién titulado, que se compra un departamentito, que la cocina no le gustó porque es muy pequeña, o con un departamento viejo que están robando, que pueda bajar los planos y fabricarlo al mismo, sin necesidad de terceros. Ya. Y con mínima tecnología. Y los costos van a variar claramente según el material. De hecho, la podía hacer si querís con OSB, que OSB esté material como trozo de madera, como chip grande. Sí. Y igual creo que sería muy atractiva. Ya. A eso lo vemos. La inteligencia está en que es gratuita, como hoy día el mundo actual, que es inteligente en su estructura, y que nosotros creemos, porque eso depende de gusto, que eso es muy atractivo. Claro. Y que ahora, el hecho de que sean incrementales, es decir, que uno puede hacerlas en escala y quedarse en esa escala, o sea, va a funcionar igual, digamos, uno puede quedarse más o menos tiempo en esa etapa, todo lo que quiera. Pero eso quiere decir que, tratando de imaginarlas, son conceptualizadas como más modulares, por ejemplo. Absolutamente. ¿Esa es la vía por la cual son incrementales? Absolutamente. Por ejemplo, Jana Lancibia hizo la cocina para la casa social que no se amplía automáticamente. Ya. Entonces, OSB tiene un muro de trabajo. Ya. Entonces, OSB son dos bloques. Después, Felipe Arragada hizo una cocina muy alta, que todas se autosustentan. ¿Por qué? Porque a pesar que en las casas tú puedes atornillar y clavar cosas al muro, pucha, no sabía dónde está el pilar, el eje estructural. Claro. Entonces, se autosustentan por sí solas. No necesitas tener que clavar nada. O de repente son más complicadas las cocinas porque, por ejemplo, si tienen algún revestimiento tipo cerámico, es imposible. Es más complicado. Es más complicado. Y además que también estamos hablando que gran parte de estas casas son machercales. No estoy diciendo que la mujer no puede hacerlo, pero hay otra estructura también del hacer. Claro. Igual la mujer tiene mucho más rol hoy día en el home center que el hombre. Las estadísticas están cambiando un montón. Sí, ¿ah? Eso es súper interesante. Tú vas al home center hoy día y hay más mujeres que hombres en el home center. Es súper interesante porque, por lo menos por lo que yo entiendo de otros reporteos, este tipo de tiendas de mejoramiento de hogares levantan mucha inteligencia respecto del consumo de las personas respecto a ítems de casa y van viendo patrones que alguna vez como que me entrevisté a alguien encargado de esto y me decía cosas que, claro, uno de repente no se imagina o tienes que alguien decirte que te fije en eso para anotarlo. Pero él me decía, vendemos mucho, por ejemplo, elemento decorativo que hace que la gente se sienta como más orgullosa de su hogar y que de repente son súper baratos, que de repente son súper sencillos, pero que el detalle, la sensación de yo también me puedo preocupar por la decoración y no solamente por lo funcional, por lo básico. Es como un elemento ya de autoestima, ¿no? Pero mire, hablemos de zoología país. Yo tengo 40 años, no sé qué tienes tú, pero si uno ve las fotos cuando estás chico, el cobertor de tu casa, el cobertor de tu cama duraba años. Sí, claro. Foto en el 84, 89, 92, el cobertor ya estaba. Claro. Tú vi en el living también, la mesa centro, 20 años. Claro. Y no quiero decir que sean de más o menos calidad, pero la llegada del retail fuerte, sobre todo con este foco de decoración, hace que hoy día nosotros tengamos experiencia de vida más cómoda. Claro. De ahí es donde entra el retail, ya sea un home center, otra marca, como se llame, que tú vas hoy día a comprar un trozo de madera, ya, para hacer el bricolaje a la casa, el arreglo, la llave, pero tenís jardinerías, plantas, sábanos, cobertores, detalles, desde un dólar hasta cuánto puede hacer. Entonces, eso no sirve por qué, porque igual la experiencia de vida en tu hogar, cuando tú entras a tu espacio y estás más contento, estás más satisfecho, es importante. Y otra cosa, que hace 15 años, yo creo que con la llegada de Zara, la marca Zara de Ropa, la ropa se democratizó. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo un tipo hoy día en la calle caminando en Providencia con un traje negro, camisa blanca, y yo podría decir, prejuicioso, persa, falabela, Zara, Prada, debe ser Dior, no tengo idea. Uno podrá decir por la piel, el lugar, si es o no es de una marca. Y ya si tiene más entrenado el ojo, claro, hay gente que sabe más. Pero el promedio normal. Entonces, como la ropa hoy día no es diferenciador, la casa es tu diferenciador. Y ahí nos pasa, cuando te ve la cosa a un amigo, te dice, mira, este mueble es de mi abuela, este lo hice yo, esto es de un señor chileno, esto es de la tienda X, esto tal. Y ahí entramos fuerte, lo dice el señor. Y pasa también con la cocina. Ya la cocina americana, por ejemplo, está muriendo la cocina americana. Y acá en el departamento tienen menos este trozo de mármol arriba puesto que te separa. Las cocinas hoy día están en la no cocina. Este espacio que se vincula con el living, comedores están casi en desuso, con cómo se reducen los metros cuadrados, o aunque sea en departamento grande, igual el comedor lo dejan un poco de lado, entran en estas cocinas de isla ahora. Sí, sí, sí. Por lo tanto, hoy día la belleza de un hogar también es parte de nuestra vida. Ya sea en la cocina, en el living, en el comedor, estamos en un país que va en vía de desarrollo. La gente no lo duda. Seguimos conversando con Juan Pablo Fuentes, director del proyecto de cocinas incrementales Yungay. Hoy estamos hablando de estas cocinas diseñadas por, valga la redundancia, importantes diseñadores, donde se ha puesto el foco en que sea accesible para todo el mundo, que el costo obviamente depende del material que uno ocupe, pero este concepto de descargar, de poner a disposición de todos los planos para que cada uno pueda adaptar estas cocinas según el espacio que tenga, el dinero que tenga, etcétera, pero pueda mejorar la calidad de vida asociada a la cocina. Un proyecto, Juan Pablo, que ganó el premio Aboni, que es un premio muy importante en el mundo de la innovación. Mira, yo soy diseñador industrial de profesión y siempre estamos metiendo en nuestro mundo del diseño y nuestro microcírculo. Y cuando tuve la posibilidad de postular a Aboni, postulamos Aboni, yo con cara de, ¿qué van a tomar en cuenta unas cocinas en el sur de Chile hechas para gente que tiene necesidades o gente linda como que tiene departamento súper bonito? Así que lo mandamos como a salvo de la bandera y cuando dijeron que ganamos, estábamos súper contentos. La verdad, yo soy súper poco de premio, como que premio más, premio menos. Pero lo bueno es que te visibiliza y por lo que yo leyendo, la Aboni es súper power, como que fui a la premiación y como que estaba con el pecho inflado, eran gente muy, muy capa. Es un premio muy instalado, por lo menos muy reconocido en el mundo de la innovación. Bueno, Aboni hay que decir que innova al revés, digamos. Igual nosotros, yo como diseñador personalmente, creo que la innovación es lo menos innovativo que hay. Yo creo que es como la parada de moda. El año pasado estaba la parada startup y antes estuvo, ¿cómo era la parada anterior? Como, no sé, cada año tiene su startup, design thinking, ahora es design thinking, todo design thinking. Sí, claro, sí, sí. Entonces como que no le creo mucho a las palabras, pero sí te puedo decir que cada día que pasa quiero mucho más a la Aboni. Ahora, el segundo premio, no ganamos antes, sello excelencia e innovación de Ministerio de Cultura. Perfecto. Así que, nada, contento. Los premios funcionan para dar presencia y llegar a más gente. Estoy aquí en la página del proyecto, que es araucosoluciones.cl, ¿correcto? Aquí aparecen los diferentes diseños de cocina. Están, tal como prometía Juan Pablo, están los planos para descargarlos, hay fotografías demostrativas, naturalmente. ¿Y ustedes tienen alguna...? ¿Hace cuánto quedó esta cita tal cual disponible para la gente? Yo creo que está, desde que nos ganamos la Aboni, está full, porque no es una hojita, es un catálogo, pero perfectamente hecho, que lo hizo Enrique McManus. Hizo este proyecto, nosotros ya llegamos al diseño, él está a hacer la inteligencia de la bajada, que le llamó yo. Así que debe llevar, no sé, no sé cuándo no ganamos la Aboni, pero desde la Aboni el otro día, bajamos los planos disponibles a la gente. Perfecto. Y creo que tenía una buena cantidad de descargas, así que espero que pronto verlas armadas. Ah, ya, todavía no tienes como una idea de cuánta gente la ha descargado. Escuché que la empresa está trabajando para hacer bajadas, creo que van a hacer proyectos para traer tu cocina, queremos ver cómo quedó. Ya. Estos proyectos, uno también, como decíamos, siempre trabaja a corto plazo. Las empresas trabajan a largo plazo, como se toma las trabajas con tiempo, presentar, comunicar, exponer, vender. Entonces, esperemos que vendan muchas cocinas, se venda mucha melamina, porque mientras más se venda, más trabajo tenemos nosotros. Y de hecho, hicimos una cosa, yo tengo otro proyecto que se llama Espacio Nacional de Diseño, que está en el GAM, el nombre es súper bombante. Sí, sí, sí. Y tenemos la cocina de Felipe Arragada, y es súper atractivo como a mi mamá, no tú. Mi mamá entra, ve la cocina y dice, la quiero comprar. Ya. Le digo, no, tú me descargas gratis. ¿Cómo gratis? No, nadie cree en nada gratis. Le dije, no, descarga el plano y usted compra el producto. Claro, claro. Me dijo, y la gente conversa, la mira, por ejemplo, la Arragada es súper alta, entonces dice que es para gente avatar. La de Ancibia es chiquitita de un muro, y la de Carich es súper de campo, tiene tapas con tela, tiene bisagras de palo, como en los años 40, las cocinas chilenas. Ya. El que vive en Francia diseñó más chilenos que los que estamos en Chile. Entonces la gente conversa y todas las cocinas han tenido un buen impacto en la tienda. La tienda no tienda. Es que además, como tú destacabas al principio, la cocina está como muy, o sea, es muy importante en el imaginario colectivo patrimonial chileno. No solamente, no hay que ser del sur para darse cuenta de eso, digamos. Así es. Porque también la casa es muy importante en nuestra concepción como de mundo, ¿no? No sé si cuánto se replicará en otra realidad, en otros países, pero por lo menos acá es algo que es muy central. ¿Te comparte casa? No. Ah, no te viven en la vida. Bueno, claro. La casa es como lo que la gente espera dejar a sus hijos. Hay una cosa simbólica muy importante y la cocina es como si era el fogón, ¿no? Yo creo que somos un país en vía de desarrollo, yo soy un país que está muy orgullosa de Chile, pero somos un país pobre todavía. Y claro, estamos todavía más preocupados de la parte habitual que la parte espiritual. Y por supuesto, mi mamá me pregunta, ¿te compaste casa? Y dijo, no, no te está yendo bien. Claro. No está funcionando esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo damos ese paso? Claro, y cuando te compras la casa, te lo compras para tres generaciones. No, nosotros compramos la casa para lo más que pueda, pensando en después de irnos a vivir a otra parte. Claro. Y la cocina, que yo soy de campo, la cocina se vivía. Y una cosa que tú dijiste, que la gente de Santiago no recuerda mucho, la casa es calefacción. Claro. La cocina es calefacción. Claro. Como que en Santiago, que está uno que vive en barrios más acomodados, se olvida de eso, pero la cocina es parte de la cocina de la casa. Entonces, también son abiertas las cocinas, se estudian la cocina, se vive la cocina, y no solo para la mujer, está súper abierto. Yo he visto realidades, veía que los papás tienen mucho más labor en la cocina que la mujer. Además, la oportunidad, Juan Pablo, de poder hacer, ¿no? De poder participar como en la confección de la casa de uno, de partes de la casa de uno, eso también está súper, súper, es parte como de la autoestima, digamos, intrínseca, Son experiencias de compartir. Claro. Tú sabes que tú armas un mueble, yo armé un mueble con mi hijo, y mi hijo, aunque pase el tornillo, se siente parte de un proceso. Cuando armé la cocina, lo mismo, si la gente va a un center, descarga, compra la madre, llega a la casa, es un lego, es un lego para adultos que armando, y si tú lo armás, la satisfacción debe ser muy atractiva, mira, mi amor dice, y además que esto traiga una cantidad de plata, si los costos, los costos en construir en Chile, es más caro el costo de mano de obra, que los materiales. Claro, claro. La gente siempre nos pregunta, ¿cuánto cuesta la cocina? Le digo, puta, la cocina depende de los materiales, pero lo más caro es el costo de mano de obra, que si tienes tiempo y paciencia, y poca habilidad te voy a decir, porque un tornillo con un alicate, con un destornillador, pucha, dale, y tómate tu tiempo, yo siempre digo que no hagáis las cosas tan rápido, uno compra un mueble de Ikea, o lo importa, y llega el mueble, y tú pones cara de, no voy a lograrlo. Tengo un amigo, el dueño de la empresa Medular, Pablo de Alquín, que cada vez que le he comprado un mueble, para mi mamá, una tía, todo, le digo, padre, yo no puedo, me dice, pero si no está hecho para ti el plano, tú no veas el plano, es para tu mamá, para tu prima del sur. Claro, no hay nada peor que terminar de armar algo, y que está todo perfecto, y de repente, falta algo. No, y te sobra, eso es lo peor, que te sobra un tornillo. Siempre, ¿Dónde iba esto? Siempre. Siempre. Qué clásico. Para terminar, Juan Pablo, quería preguntarte, porque me mencionabas de este espacio que tienes en el GAM, en el primer piso, en la planta abierta, donde estaba la tienda de Puma. Puma, tal cual. ¿Se llama? Espacio Nacional de Diseño. Te lo preguntaba, lo que te quiero preguntar, tiene que ver con, un poco relacionado con lo que hablábamos en torno a la cocina, pero en general, es la relación como con el diseño de los chilenos. El diseño normalmente se asume como algo, como accesorio, como algo trivial, como algo, como un lujo al que pocos pueden aspirar. Sin embargo, como decíamos, está relacionado con muchas cosas muy íntimas, con la autoestima, con la necesidad de diferenciarse, etc. Aquí hay que tomar en cuenta que es culpa de nosotros los diseñadores que la gente crea que hacemos un trabajo superficial. Porque cuando invitan a la televisión a un diseñador, siempre anda con estolas de colores y anillos, y habla muy afeminado, y te habla de la inspiración de las flores. No. Los diseñadores somos ingenieros, que trabajamos bajo requerimiento y un número. Hay un grupo que hace un show 1900, 1800, que yo estoy completamente de acuerdo. Habla mal de nosotros. Entonces, como diseñadores, nosotros buscamos soluciones. Y le digo a cualquier persona que la gente, todos vivimos en diseño. Entonces, te levantas de la cama, y mira, dijimos la que no está diseñada, la cama de toda la vida, pero el cepillo de dientes está diseñado. Elección de diseño. Y hablando de Espacio Nacional de Diseño, vuelvo a repetir, que como país en vía de desarrollo, y un país que no es un país rico, es un país pobre de trabajo, clase media trabajadora, aún así tenemos las necesidades básicas resueltas. Y hay que decirlo con orgullo. No hay que desconocer que hay una parte de Chile que todavía le cuesta, pero está resuelta. Entonces, a ese público no necesita diseño. Entonces, cuando va a Espacio Nacional de Diseño, no está comprando un objeto, está comprando una experiencia, está comprando un recuerdo, está comprando un momento de belleza, y cueste 500 pesos, que venden un lapicito de madera, o cueste un millón de pesos que usa una alfombra 100% hecha con lana por la pagadeta de gulo. De hecho, lo que más vendemos es una casita de madera cortada de trozos de ventana y trozos de puerta que cuesta 6 mil pesos. Y la gente, cuando compra esa casita con un clavito oxidado como chimenea, yo sé que no están comprando decoración, porque la huelen, la miran, y lo que hacen es un trozo al paraíso, porque el chico que la hace, Francisco Soto, Francisco Peri, Francisco no sé cuánto, es del al paraíso. Entonces, lo que hace Espacio Nacional de Diseño es que te entrega, te muestra lo que somos, en qué estamos, y te damos un poco, te damos una sonrisa, según tu bolsillo. Y además, siempre una exposición, pueden ver las cocinas, una exposición de diseño, de hecho, ahora en este momento hay una exposición que se inaugura hoy día, están todos invitados, aunque no lo crean, una exposición de estudiantes de diseño universal de desarrollo, desarrollan proyectos de mercado para vender y se empiezan a vender en Chile. Tú podrás decir, pero ¿qué tiene magia eso? Ninguna escuela hace eso. Nadie se preocupa de la parte comercial del estudiante. Así que, los chicos entran al mercado a partir del día de hoy. Juan Pablo Fuentes, director creativo y cofundador del Espacio Nacional de Diseño y autor, director del proyecto de Cocinas Incrementales Yungay. Recordamos, la página araucosoluciones.cl ahí están los planos, están las fotografías, hay testimonios, etcétera. Muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por invitar. Gracias. 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 Gracias.